Y aunque venga y cae en ruido Te vi tu pena saliendo Y a ti te he visto sena salando Y el Cristo te cae Yo en tu alma no veo Y el Cristo te cae Yo en tu palabra Y el Cristo te cae Yo en tu alma no veo Y el Cristo te cae 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!